¡Suscríbete al canal! Una palabra a su guarida me llevó Donde que estaba nerviosa cuando dijo pase señor Una puerta destartalada, una lámpara de gasoil Una gama desvastijada, existencia del dolor Ella en su guarida me contó su vida, todo su dolor Ella llegó por engaño, tiene trece años, el maquillaje la ayudó Se me cayó la copa de la mano, se me quitó la sucia borrachera Le dije no lo hagamos y la bebida entera Tú sí puedes salir papi Saluda la cámara No más Vengan dos para darle una pela Con Jairo de Arteventos en la fiesta a la boda del 16 de mayo del 2015 Aquí en la finca Mont Blanc, pasando la bien chévere, bien sabroso Muy muchísimas gracias a Jairo Bueno, no Albertico, sí El día de hoy se casa la Andrea I. Gerson Es una fiesta para 150 personas Misión Secreta nos va a acompañar toda la noche Tenemos un grupo vallenato que va a venir a las 12 de la noche Que va a amenizar la hora loca, sí Pasando la chévere, comisión secreta siempre Y a reventas Se me cayó la copa de la mano Estamos en el descanso Mire, el señor este acaba de hacer un daño eléctrico Apagó toda la dioses Olla, yo soy el mamadero del grupo Olla, olla Olla, olla Fue mentira cuando dije Que no te amaba mujer Que tus caricias nunca llegaron Al fondo de mi ser Que tu recuerdo murió La última noche en que te amé Que todo fue un error Solo sentía temor Miedo a enamorarme Arriesgar a perder A entregar todo de mi No recibir nada de ti Fue mi culpa, te amé Fue mi temor a perder Fue mentira Fue mentira Solo mentira 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 Y mi corazón hoy sufre tu partida Hoy pido tu perdón amada mía Mentira 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 Y mi corazón hoy sufre tu partida Así nos vemos Te amé Quiero que vuelvas a mi vida Te amé Quiero que vuelvas a mi vida Ando solo por el mundo ¡Adiós, cariño!